Entramos al segmento escudriñando las escrituras, así que prepare su Biblia porque vamos a estudiar la palabra del Señor, así que abre su Biblia en el libro de Daniel capítulo 3, verso 16, 17 y 18, le voy a regalar unos 10 segundos para que lo busquen seguimos predicando sobre este libro maravilloso, hay una riqueza enorme en este libro, en el libro de Daniel donde nos ayudará a crecer en fe con nuestro Cristo Jesús, ya lo tienen, ya tienen Daniel capítulo 3, verso 16, 17 y 18 ok, y lo leemos al nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al Rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto, verso 17 he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará, verso 18 y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado wow, que poderoso, que poderosa palabra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús cuántos se gozan, amiguitos del Rey, cuántos se gozan, niños, niñas, jovencitos, adultos, cuántos se gozan bueno, el Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro vamos a hablar bajo el tema, rescatados del horno de fuego y el Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, mire que terrible esta es una acción altiva del Rey Nabucodonosor el imperio de este Rey acababa de alcanzar el poder y él estaba sin duda tratando de usar la religión para consolidar las muchas provincias que había añadido a su enorme, enorme imperio él exigió la adoración y fíjese bien, escuche bien él exigió la adoración de la imagen como un medio de estimular la lealtad a sí mismo mire, que terrible no fue el primer dirigente mundial, ni será el último que trata de usar la religión con propósitos políticos o para su propia exaltación mire cómo trabaja el enemigo ¿se dan cuenta, niños, cómo trabaja el enemigo? la dedicación de la estatua escuche bien a petición de Daniel sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego fueron nombrados por el Rey para que ocuparan puesto de responsabilidad en la administración de Babilonia mientras Daniel servía en la corte del Rey que está en Daniel capítulo 2 verso 49 vamos a ir al verso 12 siempre en el capítulo 3 y dice hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego estos varones, oh Rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado wow que poderoso Sadrach, Mesach y Abednego fueron acusados por no adorar la estatua de oro no adoran a tus dioses miren como dice aquí no adoran a tus dioses que los creyentes obedezcan y oren a quienes lo gobiernan y que oren por ellos según Romanos capítulo 13 verso 1 y 7 su primera obligación es con Dios mismo si obedecen al primer y gran mandamiento amar al único Dios verdadero con todas sus fuerzas con todas sus energías con todo su corazón con toda su alma como dice la palabra en Deuteronomio 6 5 amanaza Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y en Mateo capítulo 22 verso 37 y 38 amanaza Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas este es el primero y gran mandamiento escúcheme bien lo que amamos a Cristo Jesús lo que somos hijos de Dios no tenemos que inclinarnos ante una estatua o lo que se llame Dios porque solo hay un Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra aleluya gloria al Señor gloria al Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús aleluya vamos a ir al verso 16 es que este este es un libro muy maravilloso este es un punto muy impresionante y quiero que se lo grabe en su corazón y quiero que se vamos Sadrán Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto fíjese usted como le responde al rey Sadrán Mesach y Abednego estos tres jóvenes tenían convicción de quien era el que adoraban y dieron testimonio de su fidelidad a Dios así que así que una expresión de fe incondicional absoluta confianza de Dios eso significa que tenía identidad de reino que significa ellos sabían quienes que estaban adorando adoraban a un Dios falso no adoraban a una estatua no adoraban a un ídolo tampoco adoraban a un Dios verdadero es el que tiene el dominio de los cielos y la tierra y debajo de la tierra aleluya gloria al señor y dijeron y sigue diciendo el verso 17 y 18 he aquí nuestro Dios en quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará verso 18 y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado y sigue diciendo el verso 19 ponga mucha atención entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado wow bendito sea el nombre de Cristo Jesús mire como trabaja el enemigo queriendo exigiendo el rey exigiendo a Sadrach y Abednego adorar a una estatua que ni oye ni escucha ni mira ni se mueve eso es algo terrible y eso es pecado delante de Dios eso es pecado delante de los ojos de Dios y no tenemos que hacerlo entonces Nabucodonosor se llenó de ira y escúchame cuando tú decides honrar al Dios del cielo el enemigo se va a enojar contigo y te va a querer hacerte la guerra la guerra pero el más poderoso es el que está con nosotros aleluya y dice la Biblia que este rey se enojó tanto que mandó que el horno se calentase siete veces mire que impresionante siete veces de lo acostumbrado y este horno estaba tan caliente que los hombres fuertes los más fuertes que echaron a Sadrach Mesach y Abednego se quemaron se hicieron chicharrón es decir hasta ahí llegaron murieron a causa de las llamas del horno de fuego vamos a ir al verso 24 entonces el rey Nabucodonosor se espantó oyen bien y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿no echaron a tres varones atados dentro del horno de fuego? ellos respondieron al rey es verdad o rey esto asombró al rey esto asombró al rey Nabucodonosor pero quedó más con la boca abierta y escuche bien quedó es decir quedó espantado cuando vio que el fuego no tenía potestad sobre la vida de Daniel perdón sobre la vida de Sadrach Mesach y Abednego y oyen lo que dice el verso 25 y el dijo aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses amén aleluya gloria al señor mire que poderoso ven niños cuando alguien tiene una identidad de reino cuando cuando alguien sabe quien cuando alguien sabe quien es que está adorando a quien estás adorando a un dios falso a un ídolo estás adorando a una estatua déjame decirte que esas cosas son pecado delante de Dios y esas estatuas no escuchan no miran no hacen nada solo son simples rocas tienes que adorar a un dios verdadero y ese dios verdadero es el que en hizo los cielos y la tierra y es el que tiene el poder por los siglos y el se merece toda gloria y toda honra a el se merece toda gloria y tenemos que honrarlo tenemos que obedecerlo y tenemos que exaltarlo escuchen con atención dijo el rey yo veo cuatro wow gemelos mire no no echaron tres varones echaron tres varones ahí pero aquí dice cuatro varones sabe usted quien era el cuarto personaje que estaba acompañando a Sadrach Mesach y a Betnego nada más y nada menos que el Cristo de la gloria el dador de la vida el que murió por ti en la cruz el que nunca te va a dejar y el que nunca te va a desamparar el que te dice cada mañana yo estaré contigo hasta el fin del mundo aleluya gloria al Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús gloria al Señor gloria al Señor aleluya y quiero terminar con el verso con estos tres versos el 26 27 y 28 y ponga mucha atención porque con esto cierro entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrach Mesach y a Betnego siervo del Dios Altísimo salid y venid entonces Sadrach Mesach y a Betnego salieron del medio del fuego wow que milagro y se juntaron verso 27 los sátrapas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello sus cabezas se había quemado wow mire ni siquiera sus ropas estaban quemadas sus ropas estaban intactas aquí dice la Biblia y ni siquiera olor de fuego tenía miren que poderoso que poderoso gloria al Señor gloria al Señor verso 28 entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesach y a Betnego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios gloria al Señor aleluya estuvo poderoso cuantos creen en Dios gloria al Señor escuche ahora cuando tú eres un hijo de Dios verdadero el cielo te conoce pero también los demonios perciben tu ADN del cielo el cielo ya sabe de ti usted no puede andar por ahí testificando de un Dios que no sabe que no conoce usted tiene que estar en intimidad con Dios en la oración comer esta bendita palabra que los hará sabios e inteligentes gloria al Señor aleluya de lo contrario si no haces estas cosas puede quedar avergonzado pero si usted es un legítimo y verdadero hijo de Dios sus testimonios serán de poder sus palabras tendrán poder y todo lo que usted haga será respaldado por el Cristo de la gloria gloria al Señor gloria al Señor espero que Dios te haya bendecido con esta poderosa palabra mire cuando miren estos tres jóvenes se mantuvieron en el camino correcto no se apartaron del camino correcto y eso es lo que tenemos que hacer nosotros y antes de cerrar porque ya ya estamos a punto de cerrar así que quiero orar por todos los niños jóvenes y adultos que quieren entregar su corazón a Cristo Jesús este es el momento de hacerlo mi padre hizo mi padre dijo algo importante tienen que entregar tu corazón a Cristo Jesús pero si usted dice mañana pero tal vez mañana no será el tiempo será tarde mañana será un día que vendrá Cristo Jesús que usted no podrá salvarse no podrá tener la salvación así que este es el momento de hacerlo no espere mañana así que vamos ore conmigo así Señor Jesús entrego mi vida delante de ti inscribe mi nombre en el libro de la vida lávame con tu sangre preciosa perdona mis pecados te confieso como mi dueño Señor y Salvador personal en el nombre de Jesús Amén y Amén si usted es una persona que entregó a Cristo Jesús su corazón quiero entregarle quiero decirle que congrese vaya a congregarse en una en una iglesia para que su alma sea alimentada para que su vida no sea vacía y sea llena del Espíritu Santo en una iglesia Cristo del Espíritu ل